¿Qué tal mi gente? Excelentísima tarde, bienvenidos a este su canal Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy ya te traigo esta delicia de helados, unos bolis de submarino sabor chocolate, nuestro submarino, pero también la mezcla tiene una calidad de sabor y una espesura súper deliciosa, quedarán como helados. Así es que quédate conmigo a ver este paso a paso y recuerda que siempre te encargo me regales dedito arriba, compartas este video y si no estás suscrito lo hagas y después de eso me des clic a la campanita para que YouTube te avise de nuestros videos nuevos que estaremos subiendo. Recuerda que estoy con ustedes todos los días y también les recuerdo que estamos con Bolsas El Guajiro y en la cajita de información encuentras los links por si quieres adquirir este tipo de bolsitas de plástico. Te atiende a gente de Estados Unidos y de México también. Ok, así es que yo me despido, cuídense mucho y si estás en otro país nada pierdes con preguntar si te pueden enviar la bolsa hasta allá. ¿Qué tal mi gente? Excelente tarde, bienvenidos a este su canal Julio Tapia, recetas para tu negocio. Pues aquí sigo creando nuevos sabores para las personas que queremos helados exóticos o personalizados, como siempre lo digo porque normalmente luego pues uno está acostumbrado a hacer una base mezcla y de ahí sacar diferentes helados, pero en esta ocasión yo personalizo cada sabor de los helados y hoy vamos a estar trabajando unos deliciosos bolis de submarino sabor chocolate. Yo ya tengo los de vainilla, no sé cuál de los dos videos salió primero, pero pues igualmente vamos a trabajar esta receta. Así es que lo primero que vamos a estar haciendo aquí es, yo tengo por acá un litro de leche que lo tenemos completamente entero, así que lo voy a echar aquí, leche entera o de la que tú estés comprando. Bueno, vamos a utilizar un sobre para preparar agua fresca sabor horchata. Y les recuerdo por qué me estoy basando en estos, porque me gusta mucho el sabor que genera, le da un toque completamente diferente y pues ahorramos azúcar. Así es que ahí está, tengo por acá chocolate en polvo, vamos a ocupar una cucharada colmada, mira, ahí está, y vamos a agregar una, dos cucharadas de azúcar. Este, vamos a colocar tres cucharadas para fortalecer nuestra base láctea, tres cucharadas de leche en polvo, ya la vieron que está colmadita. Y pues tengo por aquí nuestro concentrado sabor chocolate. Si tú no lo consigues, puedes colocar dos cucharadas colmadas de chocolate más, pero eliminarías el azúcar, porque el chocolate ya contiene azúcar, para que no te hagas bolas, ok? Si tú no consigues este chocolate de concentrado, pues sustituyes por otras dos cucharadas más de chocolate en polvo, pero ya no colocaríamos azúcar, más que la que tiene el sobrecito, con esa basta. Voy a ocupar cinco mililitros, que es igual a una tapita. Recuerda que esta tapita nos regala la medida de cinco mililitros, lo dejo por si tú quieres medirlo. Adelante. Ahora lo que voy a hacer yo ahorita, es echar a andar mi licuadora, para poder colocar nuestro CMC, que yo tengo por acá. Ahora, como en todos los videos, voy a echarme el comercial completito de CMC. El CMC es un estabilizante espesor de líquidos. Es este polvito que pareciera harina, y ¿por qué digo pareciera? Mucha gente me pregunta, Julio, ¿esto es maicena? No, claro que no. Esto es un CMC, es algo especial para helados, para bebidas, y para ciertos alimentos. Les recuerdo que también se consigue con el nombre de Nevalina, Cremola, Nubola, y en algunos lugares consigues uno que se llama Goma Guar. Está en diferentes plataformas de venta, en internet, en páginas de internet, pero normalmente uno lo consigue en tiendas de repostería, para helados, para hacer cremosa una mezcla, para muchas cosas se utiliza esto, y lo consigues en tiendas de repostería con esos nombres que te acabo de mencionar. Nevalina, Cremola, Nubola, CMC o Goma Guar. Voy a echar a andar y voy a colocar, lo que yo voy a estar utilizando es una cucharadita de esta. Esta dice 5 mililitros en líquido, entonces es la que voy a estar utilizando como referencia, pero normalmente antes yo agarraba y medía así, y es más o menos lo mismo, una tercera parte de cucharada sopera, como tú lo quieras medir. También otra cosa, si tú lo quieres pesar, son aproximadamente 2 gramos. Voy a echar a andar. Dejamos trabajar. Bueno, pues la licuadora trabajó más o menos durante un minuto, minuto y medio. Esto lo necesitamos hacer para que el CMC quede bien incorporado y espese perfectamente. Yo quiero que veas cómo cambia, mira lo cremosito que nos queda nuestra mezcla. Y pues bueno, esto vamos nosotros ahorita a pasar a la área de embolsado. Bueno, normalmente se le coloca entre 180 y 200 mililitros de la mezcla. Vámonos. Bueno, pues yo tengo por aquí bolsa de 8x26. Esta es bolsa del Guajiro. Les recuerdo que estamos trabajando con ellos. La información de ellos la dejo aquí en la cajita de información de este video. Y te contactas con ellos por medio de WhatsApp o Facebook. Ahí están los links. Puedes pedir todo tipo de información. Trabajan bolsa desde 6x26, 7x26, 8x26. Mi preferida es la de 7x26. Pero ahorita, como el trozo de submarino es bastante grande, no estoy utilizando esa bolsita. Ok. Aunque sí cabría, pero cuesta un poquito más de trabajo. Así es que yo por eso pedí de todos los tamaños para estar haciendo de todos los helados que te voy a estar trabajando. Comenzamos. Bueno, vamos a abrirlo. Este, recuerda, obviamente, si llegas a ir a verlo, este, nos recomendó Julio Tapia, recetas para tu negocio. Para que sepan, pues, nuestros amigos de bolsas El Guajiro que van de parte de nosotros. Este creo que se pegaron aquí. Vamos a ver. Lo que no quiero es que se van a romper. Ni que se los fuéramos a poner enteritos, ¿no? Pero, pero de todos modos, este, no quiero, no quiero romperlos. Así es que mira. Ahí están, son tres submarinos sabor chocolate, este, lo cual voy a estar colocando la mitad de cada uno en cada bolsita. Si tú eres de las personas que estos helados los vendes más caros, no sé, hay gente que hasta 18 pesos cada helado, le puedes colocar el submarino completo. Ok, otra cosa, esta mezcla nos sirve para hacer bols de pingüino, de gansito, de algún otro pastelito que más o menos tú entiendas que se vende, también nos sirve. Ok, ahí está, una aproximada de 180 mililitros. Lo podemos colocar así o le podemos hacer esto que voy a hacer yo ahorita. Hacemos un doblez para poder introducirlo, lo bajamos. No se quiere bajar. Entonces lo podemos apachurrar de esta manera y queda como untadita la bolsa. Vuelvo y te repito, es decisión tuya, como lo quieras, como se lo quieras colocar, creo que me pasó un poquito. Ahí está. Entonces, este, vamos a hacerle el nudito. Y así me voy con todos los helados. Mira que bonito queda, por eso te digo que es importante como tú lo quieras hacer, pero este queda muy bonito. Bueno mis amigos, pues con esto llegamos al final de este video. Espero te haya gustado esta receta, me regales dedito arriba. Y espero realmente estés llevando a cabo todas estas ideas para que tengas más venta. Recuerda que mientras más variedad tenemos, más venta podemos lograr. Así es que, te encargo un dedito arriba, comparte este video para que toda la gente se entere. Y yo les agradezco que me den chance de entrar a sus negocios por medio de estos videos. Que sé que a mucha gente le están sirviendo demasiado. Espero de antemano que tengan una muy bonita tarde y que Dios me los bendiga. Recuerden que la información de la bolsita la encuentran en la cajita de información de este video. Por si ustedes quieren contactarlos y conseguirlas, es de verdad muy buena bolsa. Yo recuerda que no te recomiendo nada que no sea bueno. Así es que adelante. Y anímate a utilizar el CMC, búscalo como Cremola, Nevalina, Nubola. Búscalo, búscalo, tienen que encontrarlo por ahí. Así es que nos estamos viendo en un próximo videito más. ¡Gracias!